Mi gata no puede jantar por té. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, me encanta la gasolina. Sabe más gasolina, ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, me encanta la gasolina, sabe más gasolina. Ella le gusta. Ella le gusta. Ella le gusta. Ella le gusta. Gracias por ver el video.